Todas las frutas contienen nutrientes adecuados para la madre. Sin embargo, algunas destacan porque sus propiedades van de la mano con las necesidades del embarazo. ¡Vamos a verlas! 1. Mandarinas. Es una de las frutas recomendadas en el embarazo porque contiene vitaminas A, C y E, lo que favorece el sistema inmunológico y previene infecciones y anemia. Además, favorece el cuidado de la piel, ya que es rica en antioxidantes y otros nutrientes, como el potasio, magnesio, fósforo, calcio y ácido fólico, además de fibra. 2. Fresas. Las fresas contienen magnesio, potasio, calcio, antioxidantes y vitamina C. Es una de las mejores frutas en el embarazo, pues ayuda a prevenir la anemia durante la gestación porque favorece la absorción del hierro. Además, también ayuda al buen desarrollo óseo del bebé y a mantener la salud de los huesos y dientes de la madre. En cuanto a su índice glucémico, es bajo, por lo que ayuda a regular el azúcar en sangre. 3. Manzanas. Se recomienda su consumo durante el primer trimestre, pues ayuda a controlar los primeros síntomas del embarazo, como las náuseas y los vómitos. Su gran contenido de agua y fibra favorece la salud digestiva y previene malestares como el estreñimiento. Además, es una fruta saciante y controla los niveles de azúcar en sangre. Descubre 10 alimentos recomendados en el embarazo en el vídeo que te dejamos aquí arriba. 4. Pera. Esta fruta se recomienda por su alto contenido en vitamina C y agua. También es una fruta diurética, ideal para consumir durante el último trimestre del embarazo, pues evita la retención de líquidos. Tiene un bajo contenido calórico y favorece el buen funcionamiento intestinal. 5. Melocotones. Es un alimento dulce y saciante con un bajo aporte de calorías, ideal para consumir en el primer trimestre, ya que ayuda a disminuir las náuseas. Contiene magnesio, hierro, potasio, zinc, calcio y vitaminas del grupo B, como el ácido fólico, todas necesarias para la correcta formación del bebé. 6. Plátanos. Una de las frutas beneficiosas en el embarazo porque contiene vitamina A6, vitamina C y es rico en potasio, por lo que ayuda a disminuir los calambres en la madre y el riesgo de sufrir hipertensión arterial y sus consecuencias, como preeclampsia. Además, mantiene la salud cardiovascular de la madre y el bebé. 7. Papaya. Ideal para aliviar los malestares digestivos en el embarazo. Contiene papaina, la cual disminuye la inflamación gástrica y se recomienda ingerirla en casos de acidez, producto del reflujo gastroesofágico y cuando las digestiones son lentas con estreñimiento. También contiene antioxidantes, lo que mejora la salud de la piel. Y hasta aquí la lista de frutas recomendadas en el embarazo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Parabebés. Parabéns. 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 Parabéns.